Bueno que ganamos el día de hoy, te salió un golazo, el estadio parecía que hubiese más gente en ese momento, en el momento de grito del gol. Viste que pareció que había mucho más gente. Sí, sí, sí. Felizmente contamos con todo el apoyo de peruanos aquí hoy en día, más bien agradecer ya de parte de todos mis compañeros y mía, a todo el público que vino, creo que vinieron desde varios estados de Estados Unidos aquí a apoyarnos y bueno, en la hora del gol creo que sí, se escuchó en todo el estadio la celebración y bueno, más que nada feliz por el resultado, empezamos muy bien, con una intensidad fuerte y bueno, lo único que te puedo decir es que hay que corregir algunas cosas, hay que pulir mejor en la bola parada y bueno, hoy en día, hoy creo que hicimos un gran trabajo, pudimos sostener el resultado, más allá de la presión que teníamos, las ansias de ganar este primer partido, tú sabes que siempre todo torneo, el primer partido siempre es más dificultoso que todo porque tienes toda la presión, todas esas ansias de ganar, piensas en tener los primeros tres puntos y bueno, creo que felizmente conseguimos eso y bueno, ahora pensando en el cobre. Bueno, te tiraste de palomita, te quiero preguntar otra cosa, pero no quiero que se me vaya la jugada del gol, de palomita hace cuánto no te tirabas de esa manera, tú eres salto y frentazos hacia abajo, o de repente bombeaba arriba al ángulo, pero de palomita no te recuerdo en el pasado reciente por lo menos, ¿tú te acuerdas? No, pero es que depende, no, porque las bolas a veces me llegan un poco altas y no, 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 pero esta bola sí me llegaba justo para tirarme palomita, así que tenía que ser gol fijo. Qué rico pase de Flores. Sí, 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 ya me lo había hecho ya en un entrenamiento, el Oreja, si no me equivoco, en el último partido de práctica que hicimos, ya sabe mis movimientos, ya sabe más o menos para dónde me muevo a la hora que él desborda por izquierda, así que esperaba una de esas así hoy y justo me la soñé esa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Porque ya, como te digo, en el último partido de práctica ya me lo había hecho, y no solamente él, sino también Andy, también me tiró un centro a mi cabeza, entonces yo ya sé más o menos cuándo ellos van a tirar el centro, así que pude estar a la hora cierta. Qué buena, cuando lo viste perfilándose dijiste, acá la saca. Sí, yo ya sabía que lo iba a tirar, sí. Una cosa, mira, cuando se produce esa jugada, había pasado un rato ya, de primer tiempo, otra bola bombeada, que tú le entras con todo con la derecha, no sé si te paraste mal o qué pasó. No, estaba un poco, la bola estaba un poco cerca a mí, y no daba tiempo para controlar porque tenía un defensor ahí. Entonces lo primero que dije, acá le tengo que pegar como, o sea, cuadrarme bien, lo único que no llegué bien a la bola. Iba a ser un golazo porque la jugada había sido buena. Sí, ha sido buena, pero no pude concluirla como yo quería. Perú, en ataque, ¿qué tiene que mejorar? Y en defensa, ¿qué cosa tiene que mejorar? Creo que el último pase es fundamental, muy importante. En defensa creo que nos mostramos bien concentrados, creo que no tuvimos percances. La bola parada sí tenemos que mejorar, es un detalle muy importante, y más que nada en estos campeonatos cortos. Así que tenemos que prestarle más atención a eso. ¿Sabes qué? Me despido con esta, es la última, sí. Y la guardé para el final, es importante. Con este gol te conviertes en el máximo goleador de la selección peruana. Has superado a Cubillas. Yo sé que tú no piensas en estadísticas y esas cosas, pero hoy día superaste a Cubillas. Bueno, yo no, como digo, te vuelvo a repetir, yo no pienso en estadísticas. Yo me mantengo concentrado. Como lo dije antes, nuestro objetivo es seguir o llegar hasta las últimas instancias de esta Copa América. Yo pienso colectivamente en grupal, en hacer una gran copa. Y si Dios quiere, pucha, llegar a la final, que ese es nuestro mayor objetivo. Mira, te fue muy bien en la Copa América. Tú has debutado en la 2007, gol. El 2011 hiciste cinco goles. Entonces, el 2015 hiciste cuatro, fuiste goleador las últimas. Hoy has marcado por cuarta vez consecutiva en cuatro Copas América seguidas. Una cosa rara, ¿no? También has superado hoy día a Ronaldo, que tengo entendido que niño era tu ídolo. Ronaldo en Copas América tenía menos goles que tú. O sea, hoy día ya tiene menos goles que tú. Sí, 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 bueno. Y es verdad, esas estadísticas para mí no cuentan mucho. Para mí es lo colectivo, grupal, que mis compañeros, que cada día crezcan, que vean que cada vez que se ponga la camiseta nacional, que le venga esa piel de gallina y sacar todo de sí. Así se le pone así, ¿no es cierto? Porque tú lo palpitas cuando... Así es. Gracias. Gracias.